La Corporación EAE presenta su radio novela La Noche Negra de Marcelo Hernández con la colaboración estelar de Karen Gómez como María Luisa, Cristian López como Luis, Juan Cartoso como el vagabundo e Ibe Quintero como el ciego, en el Control Master Andrés Solís, Andy Record y en las cámaras Steven Quijano. Bienvenidos. María, el golpe que me dio tu jefe me duele todavía. Luis, qué mal plan que nos hayan corrido de la casa y tengo mucha hambre. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos de aquí Luis, no me gusta este lugar, regresemos a la casa, a lo mejor ya se le pasó el coraje. De entre las sombras un montón de basura empieza a moverse, se escucha como van cayendo latas y desperdicios al suelo. Luis y María retroceden al ver aparecer de entre los restos a un hombre, es un vagabundo, que estaba dormido entre la basura. Se cubre con periódicos y alguna manta vieja, sucia y carcomida. Se levanta lentamente, observa a los muchachos que están casi petrificados. El vagabundo enciende un cigarrillo que saca de entre los andrajos que llevan por ropa. Fuma, pausa larga, le ofrece el cigarro a Luis. ¿Fumas muchacho? ¿Quién es usted? Soy alguien que quiere ayudarte, te estoy ofreciendo cigarrillos para que te calientes un poco. No tiene nada, ¿verdad? ¿Qué pasa muchacho? Me ofendes, soy un vagabundo pero no le hago a eso. Eso, ¿ya ves cómo te calienta? Tómalo. No, gracias, quédatelo, te hace falta más a ti, yo puedo encontrarme otros. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Mi nombre no tiene importancia, he tenido muchos, pero siempre son repugnantes. Pero el tuyo es muy bello, ¿verdad María? ¿Cómo sabe ese nombre de mi hermana? También sé el tuyo, Luis. Yo sé tantas cosas de usted, toda su vida, por eso estoy aquí. No es cierto, no nos conoces y es mejor que te largues. ¿Que me largues? ¿Y a dónde? ¿Acaso no ves que estoy igual que ustedes? Yo tampoco tengo un lugar al cual llegar. Nosotros sí tenemos una casa donde regresar. Ja, 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 hablas de esa casa que parece una pocilga con tu padre alcohólico, sin tu madre, en la que quisieran escapar apenas hubieran oportunidad, vaya, los envidio. Pero no se preocupen, hay cosas peores. A mí también me echaron de mi hogar hace años y no me han permitido regresar. He andado por la tierra desde entonces, caminando, viendo al mundo pasar, pero me la arreglé y aquí estoy. ¿Y vive usted aquí, en este callejón? Vivo en todos lados y en ninguno. Así es la vida de un vagabundo, caminar solo por el mundo, sin más compañía que su propia hambre y desventura, sin más entretenimiento que el propio caminar. Perfecto, aquí está. ¿Qué es eso? La respuesta está en todos sus problemas. Dime Luis, ¿creen en los milagros? Por supuesto que no, no creo en milagros, ni en iglesias, ni en almas, ni en Dios. Ja, perfecto, eso facilita mi trabajo. Lo único que tienes que hacer es firmar este papel, y cuando lo hagas, todo lo que tú y yo acordemos, se concederá. Y ya que nos creen en los milagros, consideralo como un acto de magia. ¿De qué estás hablando? Nada de eso. Firma esto y entrégame tu alma, y a cambio recibirás todo lo que quieras. Tú no eres más que un pobre vagabundo. Loco, orate, lárgate de aquí. Sí, mide bien tus palabras. ¿Te parezco acaso un simple infeliz por 10-0? ¿Lo ves? Ahora dejémonos de tanta plática y hablemos seriamente de negocios. Te repito, mi oferta, tu alma a cambio de lo que quieras. Tu hambre y tu sed serán saciadas. De dolor y sufrimiento será consolado. Podrás tener hogar que siempre has querido, lleno de lujos, belleza, de felicidad y de ternura. De agradables momentos tan inolvidables que nunca querrás separarte de ellos. Todo lo tuyo con solo una firma. ¿Solo una firma? Sí. Un hogar lleno de infinitas comodidades, con padres amorosos, y una vida llena de placeres sin fin. Sin que nadie te ordene cómo llegar tus acciones y tu existencia. Sin que nadie corrija tus yerros. Solo una firma por toda la felicidad eterna. Todo lo que dices es todo lo que siempre he querido. Y lo tendrás. Todo lo que te he dicho y aún más. Y tú solo que creías que nunca te haría falta. Será tuyo, con el simple acto de desearlo. ¿Tienes un lapicero? No, no puedes firmar con tinta. La tinta se desvanece, es efímera. Tiene que ser con sangre. ¿Sangre? Sí, la sangre. No puede negar a su dueño. Es la esencia de la vida. La sangre es lo más sagrado con lo que puede hacer convenio. Cuando los hombres murieron y derramaron su sangre para salvar el honor de su doncella. Que muchas veces los traicionó. Muchos murieron por orgullo. Su sangre fue la expiación. Y precisamente tengo aquí un cuchillo. Acércame tu mano. Dame tu pulgar. Una vez hecha esta acción, Luis palidece como si una parte de él estuviera alejándose. Deja caer el papel. El vagabundo sonríe satisfecho. María retroceda asustada y casi llorando negando con la cabeza el proceder de su hermano. Luis, ¿estás bien? Luis mira a su hermana. Trata de decir algo, pero le es imposible. Empieza a llorar. Ella lo abraza. El vagabundo desaparece entre las sombras y la basura. Aquí me tienes. ¿Qué es lo que tenías que decirme tan urgente? Luis, hermanito. ¿En serio? Tengo que irme. ¿Qué quieres? Luis, ¿eres feliz? Vamos, Luis, no tengo tiempo para esto. Respóndeme, ¿acaso eras feliz? Mira, en realidad... Dime, dime. Sí, hermana, soy feliz. ¿Quién no lo sería teniendo todo lo que tú y yo tenemos? Una gran casa, buenas personas que nos cuidan y que nos dan dinero a manos llenas, lujos, comodidades. Sí, soy feliz. Soy inmensamente feliz. Y eso era todo lo que querías decirme. Me voy. Tengo una cita. No. Espera, Luis, por favor. ¿Tienes más? Dilo rápido. Luis, hermano. He estado pensando. Quiero irme de aquí. Quiero dejar esta vida. Sé que te lo he dicho muchas veces. Pero es que no soporto más vivir de este modo. ¿Has perdido la razón? ¿Dejar todo lo que tenemos e irnos así como así? Sin agradecimientos, sin decirle a nadie, como si fuéramos polvo. A ti te gusta vivir así, pero a mí no. ¿No me entiendes? No puedes sacarme de la cabeza ese encuentro con ese vagabundo al que le firmaste ese papel. Pero, ¿de qué hablas? ¿Acaso le creíste a tontería? Por favor, Luisa. Entonces, ¿cómo te explicas todo esto? La suerte que nos cambió a los pocos días de haberlo visto. Todo parecía mágico. Todo se nos daba en bandeja de plata. ¿Cómo explicas eso? No digas disparates. Es solo nuestra suerte que cambió. Es inaudito de la noche a la mañana. Las personas tengan tanta suerte. Pues, nosotros seremos los primeros. Te equivocas, Luis. Miles de personas en el mundo viven tratando de tener una mejor vida y varias veces mueren antes de conseguirlas. Ellas pasan por momentos difíciles, por noches negras, oscuras, y esa oscuridad se les hace infinita, eterna. ¿Qué tenemos nosotros de especiales para que hayamos salido de estas tinieblas? Cállate. Ahora escucha. Lo que ese hombre me dijo era de estupidez. No existe ningún alma. No existe ningún de ellos. Lo único que las personas tienen es lo que le das. En esa vida, el dinero, el poder. Y cuando no lo tienes, eso es lo único que importa. No es cierto. La familia es más importante y sagrada que una persona posee. Precisamente, por eso nunca dejé que nos separaran. Cuando esas personas nos aceptaron en su casa, me querían solo a mí. Pero yo siempre dije que tendrías que venir conmigo. De lo contrario, no aceptarían nada. Y ya lo sabes. Nunca te han faltado nada desde entonces. No veo de qué te quejes si tienes buena ropa y la sabrosa comida que diariamente nos brinda. O miento. Tienes razón. Siempre quisiste que lo tuviera todo. En esta vida te compor. Pero no lo hice para satisfacer mis propios placeres. Lo hice por el simple hecho de estar contigo. Porque desde esa noche horrible, noté que hayas cambiado. Y no podía dejarte que lucharas solo con ello. No llores. A mí no me ha pasado nada. Entonces, ¿por qué siempre estás distante, tan lejano de mí? Pero, si siempre estás de tu lado. No como antes, Luis. Algo te ha pasado. Luis se queda por momentos de pie e inmóvil. Parece ser que las palabras de su hermana han tenido un pequeño impacto en él. La mira con compasión. Se acerca a ella. Le toma de la mano. Acerca su cabeza a su hombro. Ella empieza a detener su llanto. No quiero perderte. Tontita. Nunca me vas a perder. Siempre voy a estar contigo. Mira, si de algo te sirve, tal vez sí tengo un alma. Pero sigue siendo mío. No te preocupes. Ahora, ya deja de llorar. Tengo que irme. Se me hace tarde. Tengo que ver unas personas en el centro. No tardaré. Cuando regrese, iremos al cine. O mejor, al teatro. A ver obras que te gusten. ¿De acuerdo? Bien. Adiós. Cuídate. Despierta. Sé muy bien que estás ahí. ¿Qué deseas, María Luisa? Sabes perfectamente lo que quiero. Quiero que me devuelvas a mi hermano. Yo nunca te quitaba a tu hermano. No trates de enredarme con tus asquerosas telarañas. Sabe bien a lo que me refiero. Devuelve lo que me quitaste. ¿Cree que no me doy cuenta? Antes, a pesar de todo el sufrimiento en que vivíamos, podía yo sentir su amor y cariño. Lo veía en los ojos y podía ver su resplandor centellante. Como si me estuviera diciendo, ánimo, saldremos de esto. Pero ahora, cuando lo miro a los ojos, veo una neblina que lo cubre. Camina no como caminan los seres de este mundo. Lo hace como si fuera una máquina, como un sonámbulo, igual que una manioneta. No tiene rumbo fijo y es por eso ese maldito papel que le hiciste firmar. ¿Quién es el que teje telarañas ahora? Yo nunca le hice poner nada en ningún lado. Nada. Él es dueño de sus acciones. Él firmó libremente el contrato. Todo ser humano debe responsabilizarse por sus actos. Y no debe dejar que otros carguen con sus culpas. Tienes razón. Nadie debe dejar a otro que cargue sus culpas. Por eso he venido yo a buscarte. Mi hermano no ha pedido que le ayudes. Soy yo, libre y decididamente. Yo vengo a cargar con el grillete que lleva mi hermano. ¿Qué dices? Lo que has oído. Yo, a cambio de la libertad de mi hermano, firmaré lo que sea. Aceptaré toda culpa y la responsabilidad, si me pones en lugar de Luis. No puedo aceptar el trato. ¿Qué dices? He sido claro. No me interesa lo que me ofreces. Adiós. ¡Espera! ¿Por qué no quieres pactar? ¿Qué viste en mis ojos para que no quieras lo que te ofrezco? Pensé que aceptabas cualquier cosa. A cualquiera, sí. Pero existen leyes. Que hasta yo tengo que obedecer. ¿De qué hablas? Muchas son las leyes que el hombre tiene para regir su vida. Algunas son verdaderas obras maestras. Pero la mayoría, la gran mayoría han sido inspiradas por mí. Algunas incluso han sido escritas por puño y letra. Pero hay una ley a la que debo acatar. Una a la que no puedo superar. La pureza del amor. Maldita sea. Por esta asquerosa ley, he perdido muchas almas. Tu alma es pura y la mueve por completo el amor a tu hermano. Y mientras siga así, no puedo tomarla. Me es imposible. Por eso tu trato no tiene atracción para mí. Vete y vive la vida que la suerte de tu hermano te ha dado. Y no me busques más. ¡Espera! ¿Qué quieres? Que necia. No entiendo que tu alma es pura. Y que no tengo nada para ofrecer por ella. Lo entiendo. Pero puedo mancharla de mil maneras. Para que puedas tomarla. Ya no soy una chiquilla tonta. Me doy cuenta perfectamente de cómo me miran los hombres. Sé perfectamente lo que se imaginan al ver mi cuerpo. Un cuerpo joven y firme. Una piel terza. Un rostro fino y rosado. Puedo hacer que mi alma sea negra. Negra como los cuervos. Negra como la noche. La más negra de todas. Y cuando lo haga, podrás tomarla y así salvar de las llamas del infierno a mi hermano. No terminas de entender. Esa ley es inquebrantable. Aunque te revolcaras con todos los hombres del mundo como una mujer suela. Aunque llenaras tu vida de crímenes y de asaltos. Aunque cometieras todas las malas acciones de esta vida. Si la haces por verdadero amor, debajo de la inmundicia, con lo que mancharías tu ser, seguirías estando tu alma incorrupta, virginal y pura. El amor es lo único a lo que no puedo someter. Tu presa no puedo corromper yo. Entonces todo está perdido. Jamás podré recuperar a mi hermano. Jamás. Ahora él me pertenece. Dios mío, he perdido a mi hermano para siempre. Él es lo único por lo que valía la pena estar en esta vida. Todo mi cariño era para él. Si ya no lo tengo, no quiero seguir viviendo en este mundo. Dios mío, no puedo vivir viendo a Luis como un títero sin voluntad. No deseo verlo así. Perdóname hermanito. Te estaré esperando. Estaré lejos, muy lejos. Pero no nos volveremos a encontrar y estaremos juntos eternamente. Pero hoy no. Hoy estaré muy lejos. Hoy estaré muy lejos.